Y Danielito, rompe ese limbal, esta es la cumbia fashion de Revolución Musical Y Danielito, rompe ese limbal, esta es la cumbia fashion de Revolución Musical Tú quisiste estallar, dijiste que quizás ese era tu destino Después que todo te falló, hoy quieres regresar y ser feliz conmigo Pero tú no piensas que mi amor de ti ya se olvidó y exiges mi cariño De veras no entiendo, no podré volverme a enamorar De ti ya no es lo mismo Son penas, entienden que un amor se debe de cuidar y no jugar con nadie Pero yo te daba mi querer y aun sin merecer no te importo dejarme Ahora vuelves diciendo que jamás lograste olvidarme Pero yo te aclaro de una vez, lo debes de entender, es demasiado tarde Son penas, entienden que un amor se debe de cuidar y no jugar con nadie Pero yo te daba mi querer y aun sin merecer no te importo dejarme Ahora vuelves diciendo que jamás lograste olvidarme Pero yo te aclaro de una vez, lo debes de entender, es demasiado tarde Y nos vamos con ritmo y sabor Para todo el centro y sur de Chile Revolución musical Se acabó Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.